La policía local continuará con los decomisos de 20 ilegales en el entorno de la frontera de Benianzar. Lo confirma el consejero de Seguridad Ciudadana y añade que el objetivo es erradicar esta práctica porque se proyecta una imagen negativa de la ciudad. Además, esta venta ambulante ralentiza y dificulta la labor diaria de los agentes fronterizos. Para seguir con las intervenciones ha sido necesario pedir refuerzos a la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. He leído en medios de comunicación y en redes sociales que ahora nos volcamos por la apertura del centro comercial. Sin duda nos volcamos porque es una necesidad, pero sobre todo por el convencimiento de que ese comercio ilegal, esa venta ambulante de productos, genera en torno a toda la frontera una imagen que no queremos para Melilla y también perjudicial para todo el esfuerzo que por parte de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad e igualmente por otras áreas de gobierno se están haciendo para normalizar todo el ambiente de todos los pasos fronterizos. El trabajo conjunto de ambas consejerías persigue también acabar con los vertidos a los cauces de los ríos, sobre todo al arroyo Mezquita. Manifiesta el consejero que se va a empezar a sancionar a los infractores, pero también a los empresarios que permiten que los embalajes de los productos que venden acaben desperdigados a las puertas de sus comercios. No se preocupe de que en la puerta de su negocio se desmonten cientos productos para introducirlo en vehículos y se arroje. Por eso el grupo de investigación y el de medio ambiente, bajo las directrices de la jefatura, ya están trabajando y en breve seguro que se tienen sanciones porque es una realidad de que la limpieza del arroyo, como he dicho, con el esfuerzo humano, material y económico que supone para medio ambiente, en una semana está prácticamente igual.